¡Suscríbete al canal! Muchachos, que Él nos bautice con el fuego de su amor, no importa si estás en pecado, si viste la pornografía, no importa, es que el pecado se fuma en frente de su gloriosa majestad. Venga por favor, súbelo. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclinó. Y podamos Señor decir, yo no he podido vencer. No he podido vencer la tentación. Vengan todos, acérquense, vengan más para acá adelante. No he podido vencer la tentación. ¡Ey! No he podido vencer la infidelidad, no he podido vencer la pornografía. Déjeme hablar claro. Yo no te vengo a decir trata, yo vengo a decirte enamórate. ¡Amén! Ven, vengan, vengan. Porque sabes que yo no quiero que usted me vea como el que está arriba. Yo quiero que tú me veas como uno que también está lidiando con tentaciones. Pero digo, yo no me voy a quedar ahí. Yo no me voy a concentrar en mi debilidad. Es que Él es tan santo. Que mi pecado se fuma en su presencia. Arde mi corazón a tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me mostro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Consume todo aquello que nos impide amarte Errame a mamá Consume No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Señor Aquí estamos tus hijos Algunos hemos tratado, tratado y tratado Pero hoy Puedo verte tan hermoso Puedo verte tan bello Que el mundo ya no tiene belleza Enamórame 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 Oh, enamórame Quiero enamorarme tanto Que ya no tenga ojos para más Quiero apasionarme Quiero apasionarme No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay más pasado Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y a mí Permanecer Estar a tus pies Y a ti Permanecer A los pies de Cristo Y a ti Y a ti Permanecer Estar a tus pies Y a ti Permanecer A los pies de Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Hoy hay lugar Más alto Hoy Hoy se apagan las luces Hoy se apagan las luces Que levantan al hombre Hoy se acaban Y se derriban Altares personales Ídolos personales Yo estoy orando Para que la unción Que estuvo en Juan Sea desatada En nosotros Que yo mengue Todo el mundo Hoy quiere crecer Pero nadie quiere Hoy estamos aquí Diciendo Señor Queremos menguar Para que tú te veas Más Para que tú te veas Más Te quiero ver Desesperadamente Te quiero ver Apasionadamente Más que palabra Yo te quiero ver Te quiero ver Alguien puede deleitarse En Él Alguien puede sentirlo A Él Alguien lo siente Como el pase Se pase en medio nuestro Que no tiene que ver Conmigo Tiene Oh Aleluya Él está paseándose Enrique que sea Él Que sea Él Que nos impresione Que no haya nada más Que nos impresione Que de lucha Que sea Él Que sea Él Tú eres mi amado Jesús 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 Jesús